Hoy siento un gran privilegio, un gran honor, me siento muy afortunado de tener aquí a mi lado a uno de los actores colombianos y latinoamericanos que más admiro, que más queremos en Colombia y en toda Latinoamérica y hoy en día interpreta a un gran personaje en el Señor de los Cielos con ustedes, Robinson Díaz. Mi hermano, qué gustazo, qué gustazo tenerte. Qué gustazo estar aquí contigo y contigo, Dani. Igualmente, igualmente. Roby, este personaje es un personaje que no viene de hace poco, es un personaje que tiene muchísimos años, que vienes construyendo hace mucho tiempo, le debes muchísimas cosas al cabo. ¿Qué sientes de estar hoy en día en una novena temporada de una serie tan exitosa como es el Señor de los Cielos? Sí, el personaje empezó hace más o menos 14 años con Caracol Televisión, cuando hicimos el cartel de los sapos, y luego con Telemundo hicieron una alianza, y pues me llamaron a hacer el cabo en el Señor de los Cielos, y pues ya vamos en la novena temporada. Increíble. Increíble, hermano, este personaje lo le debo mucho, y sobre todo lo quiere mucho la gente, hermano, sobre todo el público latinoamericano, en especial el mexicano, quieren mucho al cabo, es un personaje, hermano, de todos los colores, es entrañable, pero es un malo, pero es cómico, tiene todos los... Es como un salpicón, como un popurrí, mejor dicho, tiene todo los tutti-frutti. ¿Ah, sí? Sí, entonces la gente pues lo quiere mucho, hermano, y pues yo estoy muy, también muy orgulloso, muy contento del trabajo que he realizado, pues en esta temporada particularmente, creo que es una de las temporadas más completas, y quiero decirle al público que Telemundo, como decimos en Colombia, votó la casa por la ventana, es una producción gigante, o sea, de alta factura, ayer nomás estaba viendo el capítulo. Esas escenas de acción, tú y yo sabemos que son muy complicadas de hacer, se requiere un presupuesto grandísimo, también de mucha disciplina, exigencia actoral, y toda la técnica que hay detrás. Robinson, por ahí me contaron que tu padre influenció muchísimo en ti, en tu carrera. Ah, pues no solamente mi papá, hermano, mi mamá, yo vengo de una ciudad que se llama Envigado, al lado de Medellín, pequeñita, y pues hermano, toda mi familia es una familia montañera, y es una familia con muchos dichos, con mucho humor, entonces pues claro que mi papá ha sido esencial en mi vida, pero también están mis tías, mis tíos, mis hermanos, mis abuelos. Entonces, El Cabo es un resumen de mucho de lo que yo soy como antioqueño y como colombiano. Y nos sentimos orgullosísimos de eso, sé que tienes una obra de teatro ahorita en Bogotá, muero por ir a verla, invitamos a todo el público que esté en Bogotá a verla. Y los que quieran, ¿dónde es que está, Robert? Estamos en el Teatro Libre de Chapinero, los jueves, viernes y sábado estamos presentando El Exorcista. ¡Uy! Eso ahí quiero verlo. Sí, impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.